Hola, soy Fabián Martínez, director académico de PuntajeNacional.cl y les voy a contar un poco cuán importante es la motivación para que los proyectos salgan adelante. Fabián Martínez, que es de PuntajeNacional, que es un preuniversitario online gratuito y él les puede seguir contando más de eso. Fabián. Gracias. Bueno, yo vine con una presentación bien preparada, porque el año pasado me tocó exponer lo mismo que voy a exponer acá, así que después de la presentación voy a tratar de hacerlo rápido para que podamos conversar un rato. Y el tema principal es la pasión como factor clave para poder echar a andar los proyectos. Bueno, y PuntajeNacional.cl es el proyecto, actualmente soy director académico, yo de formación soy comercial, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Cuál es nuestro sueño? Nosotros trabajamos para reducir la derecha educacional social y económica en Chile. Entonces comenzamos con PuntajeNacional, que era un sitio que no teníamos muy claro cuál iba a ser el modelo de ingreso, pero lo que sí teníamos claro es que queríamos ayudar, por lo tanto tenía que ser algo gratuito. Bueno, ¿y de qué manera queríamos ayudar? Comenzamos con esta gran idea, que era formar una comunidad web. Cuando partimos está Facebook así como había llegado hace poco, así que queríamos hacer un Facebook educativo, y tuvo una muy buena aceptación. Estos son los cuatro años que llevamos visitas diarias. El año pasado alcanzábamos las 53.000 visitas diarias, con un tiempo promedio de más de 35 minutos, que es súper harto. Bueno, estas cifras están súper desactualizadas, como les dije, estaba fuera expresando la presentación que hice en el pasado, pero tenemos más de cuatro millones y medio de reproducciones debido a YouTube, son un millón más que en el estado, que también es súper potente porque en realidad son puros videos educativos, son más de cuatro años como clase, por lo tanto también es algo concreto que hemos hecho. Además se han realizado, también está desactualizado, más de cinco millones de ensayos, jóvenes de todo Chile. Y bueno, el año pasado tuvimos, esto fue el antepasado, pero tuvimos un porcentaje muy alto de puntajes nacionales que entrenamos con nosotros. ¿Cómo pensar en eso? Porque es como un Facebook, de hecho tú para participar tenés que criarte una cuenta, y por lo menos de hecho cómo hacer muchos estudios demográficos, no sé. La gracia de puntajes nacionales es que logra identificar la fortaleza y la integridad de los estudiantes. Entonces, nosotros podemos identificar por ejemplo que la primera región, la mayoría que más de ellos tienen es tal, lo cual, y hacer todo tipo de estudios. Bueno, esto también es súper importante porque como les comentaba al principio no era un proyecto sustentable, con el tiempo logramos inventar un buen negocio y a la fecha somos totalmente autónomos, tenemos más de 30 personas trabajando, y bueno, todo lo que se implica. Y bueno, durante 2012 tuvimos alto ingreso. ¿Y cuál es el modelo de negocio? Bueno, ahí está el equipo. ¿Alguno de los cuales? Sí. Igual el modelo un poco ingreso para que comprendan. Esto es gratuito para cualquier joven de cualquier parte del mundo. De hecho tenemos usuarios de toda Latinoamérica. Ah, ya. Trabajamos con los colegios y logramos identificar las fortalezas y las debilidades de los estudiantes y los colegios así generan remediales como para prever, no sé, pues si identifican que están mal en trigonometría, entonces los profesores enfocan los esfuerzos de ellos. Estamos trabajando con más de 300 colegios a nivel nacional, tenemos algunos proyectos con el ministerio como estamos trabajando con toda la región de Aysén, y nos fue bastante bien el año pasado, logramos subir 15 puntos en promedio, que es bastante. Y por otro lado también trabajamos con universidades, y bueno, siempre nacen nuevos proyectos con universidades que nos trae haciendo servicios publicitarios, campañas, también hacemos estudios, etc. Y la verdad es que no hay ningún ingrediente secreto, sino simplemente como estar convencido de que lo que uno hace es especial, y así probablemente como vamos a tener éxito en lo que hagamos. Entonces, así como la frase, como la pasión en lo que hace, como un ingrediente secreto para el éxito de nuestros emprendimientos. Porque te hace estar distinto, el objetivo ante todo, tú te dedicas en cuerpo y alma al servicio de tu objetivo, y no de mala manera. Yo estudié comercial, como les dije, y tengo amigos que también están dedicados a cuerpo y alma a su trabajo, pero sin esta pasión, y pucha que es distinto cuando uno se junta con amigos que están cansados, y... ¿cómo estáis? Cansado, estoy chato, me dan que pega, y al final como que su vida es en torno a que están cansados, y que el estrés, y que trabajan hasta las tantas, y qué sé yo. Bueno, con esto, quería contarles también para ir terminando. Esto lo escuché en una charla TED, si alguno lo escucho, lo va a ver escuchar, en el Círculo Dorado, y sirvo... es bien choro el concepto, y se lo explico así bien prácticamente. El porte verde, que es el qué, imaginémonos que esto es como el corazón, o el cerebro de la persona, y si nosotros vamos a la calle y le preguntamos a alguien qué es lo que hace, todo el mundo nos va a poder responder qué es lo que hace. Entonces, si le preguntamos a la señora que vende su papilla, oiga señora usted qué hace, mira yo vende su papilla, al cajero el banco, a los profesores, así para todos los tipos de trabajo. Pero ya se damos un poquito más al centro, como este corazón, y le preguntamos, oye, ¿y tú cómo haces lo que haces? si, probablemente menos gente va a ser capaz de responderlo, y la gente que esté bien comprometida con lo que hace, va a tener claro cómo lo hace. Entonces, si alguien no está tan comprometido, le va a costar mucho decir cómo haces lo que hace. Entonces, el cajero el banco, supongamos que no está tan motivado, si le preguntamos cómo lo hace, tal vez se dará un par de vueltas le va a costar mucho responder, y así con los demás ejemplos. En cambio, si le preguntamos a alguien que está motivado, probablemente diga, mira yo lo hago de esta manera. Y ya sigamos al centro, como este corazón, el porqué. Aquí sí que hay muy pocas personas que son capaces de responder porqué hacen lo que hacen, y solamente lo pueden hacer aquellos que estén, como con toda la pasión, con mucha dedicación, haciendo su trabajo. Ya que ustedes tienen un perfil tan completo de los estudiantes que están inscritos, le quería preguntar si la mayoría de los niños que participan con ustedes están además inscritos en otras universitarias, en otras instancias, o solamente utilizan como un mecanismo de formación, la mayoría o qué porcentaje. Más que nada pasa a ver si, bueno, tienen, en el fondo hay mucha gente inscrita, tienen un gran público, pero puede que sea mayoritaria es lo más motivado, en el fondo los más apasionados, que se saca la cresta, que también hace un premio universitario y que llegan esas cosas por seguir haciendo ensayos, ¿cachai? Y a lo mejor un grupo también, uno menor, que no tiene otra posibilidad y que utiliza este mecanismo como la mejor herramienta del fondo para prepararse. Bueno, primero aclarar que Puntaje Nacional partió siendo un pre-U, pero ahora nos hemos querido ir un poco desmarcando la PSU y siendo más una comunidad educativa que prepara no solamente la PSU, sino que entonces en esa media y de hecho estamos también trabajando desde segundo básico. Con respecto a los usuarios que tienen otro medio, lógicamente nosotros no queremos decirles que los que están con nosotros no pueden estar en otro premio universitario. No. Estamos ciertos que muchos están inscritos en otro premio universitario. Sin embargo, también tenemos muchos casos, a nosotros nos llegan muchísimos correos, cartas, nos van a ir a la oficina estudiantes de todo Chile que nos dicen que en verdad yo no tenía ninguna posibilidad de estudiar por ningún medio y pucha, esto ha sido fundamental, factor trae para entrar a estudiar lo que ellos quieren, donde quieren. Nosotros todos los años tenemos también una premiación que se llama los Awards de Puntaje Nacional, en donde invitamos a los mil jóvenes más motivados, los que más participaron en en Puntaje. Lo hacemos en un salón grande y vienen como 350 participantes como jóvenes y vienen con sus papás y es impresionante ver eso porque uno siempre trabaja como comunidad no los conocí, pero ahí logramos conocer a algunos de ellos y en verdad como la gratitud que traen es demasiado grande. Imagínense viajar con sus papás, muchos viajan con profesores, que nos traen regalos y ahí hacemos una premiación. De hecho, premiamos las diez categorías, el que más ensayo hizo de cada materia, el que más dudas contestó porque también es comunitario, el que más archivos compartió y las cifras son muy grandes. El que más ensayo hizo de matemática el año pasado fueron como 870 ensayos. No te creo. Y él terminó sacando un puntaje absurdo y así tenemos muchos casos. En el fondo, estudiantes que nos dicen que era lo único que tenían. Como te decía, como te decía antes, trabajamos en Aysén, porque tú en Aysén no hay puntaje universitario. El año pasado una niña que sacó un puntaje regional, que fue la más alta, sacó un puntaje nacional en matemáticas, sacó 8 o 30 en ciencia, así le fue muy bien. Y ella también hizo como 170 ensayos con nosotros. ¿Cómo financia eso? Claro, claro. En realidad, claro, están los estudiantes que son como menos comprometidos y parecen más difíciles. ¿Cómo financia eso? Bueno, como ya les contaba, el modelo de negocio tiene tres partes fundamentales. Una, los colegios. Tenemos convenios con más de 300 colegios, que ellos tienen una suscripción mensual y ahí tenemos ingresos mensuales. Además, trabajamos con universidades haciendo servicios publicitarios. Entonces, por ejemplo, ahora estamos con la Universidad Orfidáñez haciendo un ensayo online. Entonces, la comunidad dice, la Universidad Orfidáñez te invita a realizar este ensayo. No sé, y como ese tipo de cosas hacemos con las universidades. O convocamos, no sé, por la Universidad Pedro Ardíaz, no, no, Pedro Ardíaz, nada. O sea, trabajamos con universidades, es otro, trabajamos solamente con universidades que creíamos buenas. La Universidad Diego Portales, quería decir, también hizo un ensayo en su facultad y nosotros invitamos, oye, ¿quiénes están interesados en estudiar comerciales de la Portable? Yo, yo, yo. Y ese público para Diego Portales es demasiado útil. Entonces, eso lo financia. Y por último, tenemos como, la otra plata de ingresos, son como proyectos asociados que surgen así como inesperadamente. Cuando uno tiene una comunidad de mucha gente, como resulta muy fácil hacer cosas. Entonces, constituyó el año pasado, para la Expo Mil necesitaban llevar siete mil jóvenes interesados en estudiar cosas relacionadas a la minería. Entonces, cuando nosotros hicimos un estudio, y aquellos que estaban interesados en participar en la minería, podían ir. Hicimos toda la gestión y llevamos siete mil estudiantes a la Expo In. Como eso, también trabajamos, ponte tú, con la cámara china en la construcción, una cuestión náquera. Como tenemos un sistema que identifica las fortalezas y las debilidades que es con una prueba estándar. En el fondo, nosotros basta con que subamos preguntas y después identificamos en qué se equivocan. Hicimos un trabajo para maestros, como de construcción, con la cámara chilena, y ahí lo aplicamos en la región de Arica. Bueno, como ese tipo de cosas, esa es la tercera parte de ingreso. Yo tengo varias preguntas. Tienes alguna especie de índice donde tú tomes a los chiquillos que no partían como de puntaje, que están en situaciones riesgosas de repente, y cómo mejoran, y cómo se llama el índice. Es como una especie de índice de impacto, supongo. Sí, perfecto. Mira, el año pasado nosotros hicimos esfuerzo por construir un centro de estudio. Entonces trajimos un equipo economista y todo. Finalmente, como que nos salía, bueno, después como que nos fue complicado extenderlo para este año, pero teníamos toda la intención de continuar. Hicimos estudios que eran, en el fondo, para poder ver si estábamos haciendo algo y cuál era el impacto para mí. Y fíjate que obtuvimos como resultados demasiado potentes, ponte tú. Hicimos un estudio con un ensayo que hicimos a nivel nacional, para poder tener como una foto, que se llama la pre-PSU, y ahí aislamos como estudiantes de las distintas regiones, de los distintos estratos económicos, con sus distintas realidades. Y una de las conclusiones más potentes, es que no sé cómo. Cada una de las cosas, ponte tú. Cada una hora, estudiando en puntaje nacional, en los videos que teníamos, y en la guía, el alumno subía en promedio cuatro puntos de matemática. Entonces teníamos muchos estudiantes que tenían, no sé cómo, cuatrocientas horas, cuatrocientas horas, y que subían efectivamente muchísimo. Lo mismo con los ensayos. Cada tanto ensayo, lograban aumentar su conocimiento y qué sé yo. Pero los datos, o sea, en general los alumnos suben más en materias como matemáticas, que es mucho más practicable. El lenguaje es algo mucho más como difuso. Entonces, como que las conclusiones fueron que leyendo, en verdad subían sus puntajes. ¿Cuánta gente trabaja? Me dijiste que eran treinta, más ocho part-time. ¿Cuál es el perfil de las personas que trabajan? ¿Son profesores, ingenieros comerciales? Tenemos, básicamente, cuatro áreas. El área académica, que ahí son muchos profes. Yo, de hecho, estoy en el área académica, pero no hago material. Está el área comercial, que hay dos temas. El tema de los colegios, en el fondo venta de servicios colegios y venta de servicios por universidades, que ahí son publicistas y comerciales. está el área de atención al cliente, que son los que atienden a los colegios y también a los jóvenes. Ahí tenemos un papurri de gente motivada, en verdad. Hemos buscado la gente que está interesada en ayudar en la educación. Y tenemos el área como de ingeniería y desarrollo, obviamente, con ingenieros, diseñadores. Y, bueno, el área como de nuevos proyectos, que ahí estaban más metidos como los fundadores, siempre viendo qué cosas podemos hacer. Como que eso es el perfil de... Pero bien motivado, eso es como lo más importante. Bueno, yo creo que en el Juntaje Nacional, cuando se puede que se diga, tengo una duda, pero creo que si es que los estudiantes que participan en el Juntaje Nacional tienen como también una asesoría post-PSEU, me refiero, matrícula, crédito, beca, esas cosas así. Si hay un seguimiento que también es. Si, tenemos un sitio asociado, que se llama posturio informado.cl, que también es absolutamente gratuito, obviamente. Y lo que hace es buscar... Entonces, aquí los jóvenes se informan respecto a toda la oferta académica que hay en Chile, de las carreras... de las carreras universitarias, del Centro de Formaciones Técnicas y también de institutos profesionales. Es un comparador, así como cuando uno compara, no sé, celulares. Aquí también, como no sé, tasa de ampliabilidad en sueldo promedio, aranceles, costos, costo social. Entonces, bueno, aquí ponte tú ya. También tenemos un indicador que dice qué tan cara es respecto al arancel y luego uno sale ganando. Entonces, fíjate cómo estudiar pedagogía en la Católica del Paraíso es un poco más cara respecto a Estudiarla Santiago. Y bueno, en la Católica del Norte es más cara, ¿cachai? Y aquí, no sé cuánto tú, la Universidad de San Sebastián, sale muy maleado en unas cosas como ontología, que es una cara demasiado cara. Y esto es un poco... El objetivo, como estoy informado, es combatir... La propaganda. Exactamente. Como actualmente los jóvenes se informan en base a la propaganda, tú vas y ponte tú a Valdivia. Y así... Todo está empapelado en una Universidad de San Sebastián, y qué sé yo, y de verdad los cabros creen que es una excelente universidad. Y yo no tengo nada contra esa universidad. Bueno, sí, un poco tengo. Y sobre todo con aquellos cabros que se meten, se endeudan, que se consiguen recursos de cualquier lado, y después se dan cuenta que no era una panacea y están en un medio forro. De hecho, bueno, me imagino que se harán la tasa de exerción. Es gigante de los cabros que se meten y se salen al tercer año. Y eso es un problema demasiado, ¿verdad? Como va toda la sociedad. Así que... También tenemos súper claro eso y tratamos de combatirlo con... Bueno, acá muchas universidades llaman y dicen Oye, ¿por qué vos hiciste que no estoy arreglada? Porque no sé qué... Acá las cosas como son... No sé vos, eso... Pero este segundo ranking que tenía usted hace como de las universidades, para construir un término con los indicadores que ustedes construyeron o... No, teníamos... Trabajamos con el Ministerio de Educación que ellos tienen dados oficiales, respecto a aranceles, puntajes, sueldos, y qué sé yo. Y también nosotros creamos nuestros propios indicadores. Cuando tú creamos los costos asociados a carreras como arquitectura, que el costo... Claro, tenía el arancel, pero además tenés que gastar un lugar al mes, no sé cuánto es. Pero en el fondo tenemos ese indicador. Este indicador también lo creamos nosotros, que es... Calculamos en base, si te financié con el CAE, con el crédito del Estado. Cuántos años te demoráis en pagarlo con un 10% de tu sueldo. Creamos un perfil de las carreras haciendo encuestas. Como que también hemos hecho... Como estudios nosotros. Onde tú aquí no sé poco. Creamos presentaciones de cada carrera. Entonces está la carrera de arquitectura. ¿Dónde voy a estudiar arquitectura? Y aquí una presentación de... ¿Dónde trabajan los arquitectos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuesta mucho el trabajo? ¿Importa la universidad en la que estudié? ¿Importa la nota? ¿Importa la información que es súper interesante para la doctora? Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y el tramo de la conversación. Un abrazo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.